esto es un vídeo de una reparación de un flange eso es lo que aguanta la base del toile cuando se pone piso nuevo en una casa si esto queda digamos que mi rodilla es el piso y queda así por debajo para que ustedes tengan una idea el toile se mueve y bota agua al Ikea si eso tiene que quedar supongan que esta línea es el piso eso tiene que quedar por encima del piso así entonces para sacarlo se hace ese proceso que está haciendo el plomero que se llama una operación de flange hay una herramienta para eso que yo no la he comprado pero normalmente es el proceso de sacar se le va a darlo con la sierra para cortarlo y que quede la tubería lo más intacta posible y bueno se saca pero toma tiempo imagínense es así que está mal hecho que tú crees hermano está bien incrustado sin eso son esos inodoros que se mueven son esos inodoros que bailan son esos inodoros que botan agua eso lleva pegamento de PVC pero lleva un pegamento que no es de presión pegamento de presión es mucho más difícil de despegar ya cuando está pegado ahora se inserta esto y se pega ahora el plomero voy a meterle glue meterle glue a los dos lugares que en realidad nosotros decimos glue pero eso en realidad es un cemento eso es una especie de cemento que fusiona las dos piezas eso no lo pega se puede pegar en vez de que decir glue lo pega pero eso no es un glue un poquitito ahí entonces estamos preparando para la instalación final con un toble regular hay formas de ir a la clave de trabajar alrededor de eso pero este es un toble extremadamente caro que tiene que estar perfecto porque si no no funciona entonces ahí está el flancha instalado para que ustedes vean cómo se cambia eso un trabajo como éste de remover un inodoro instalarle un flancha nuevo repararlo está cotizado entre unos 600 a 700 dólares solamente por esta pieza que están viendo en la foto cambiarla y obviamente eso te incluye la instalación del nuevo inodoro entonces bueno ahí ustedes pueden ver el el toile cuando tú llegas él se levanta te espera un toile automático close the lid start closing cover toile open the lid start opening cover full flush y bueno con este tipo de toile no puedes usar hay técnicas por ejemplo si tú le pones cemento blanco o grau en la base aguanta pero en este toile tiene que estar perfecto por el sistema de anclaje que tiene bueno espero que les haya gustado close the lid toile close the lid y espero que les haya gustado el vídeo gracias